La Hora Final es la nueva película de suspenso policial peruana que se basa en los hechos de la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Esta película se narra desde el punto de vista de los policías que trabajaban en el Hain, quienes fueron los que lograron capturar a Abimael Guzmán. Se narra los hechos desde 1991 hasta su captura en 1992. Lo que me gustó más que todo en la historia es cómo trabajaron el tono de la película. Esta película se ve en líneas generales muy lenta, que va construyéndose poco a poco, pero aún así la desarrollaron de tal forma que desde el inicio de la película te engancha. No te dejas llevar por la lentitud que tienes, sino que poco a poco los detalles que te van soltando y alguna otra escena cómica hace que te mantengas prendida en la película y de lo que está pasando. También me gustaron mucho las actuaciones. La mayoría de ellas son muy sólidas y bien trabajadas y para mí sobresale la actuación de Nidia Bernejo, que es la actriz que hace de Gabriela Coronado, una de los policías dentro de la organización. Ahora, ¿qué no me gustó de la película? Para tratar el tema de lo que es la captura de Abimael Guzmán, se basaron más en todo lo que pasa alrededor y muy poco en el espionaje y en el trabajo que se hizo para en sí capturar a Abimael Guzmán. Te lo muestran, pero no al detalle que quisiera. Otra de las cosas que no me gustó es el hecho de que tomara mucho énfasis a la historia de los dos protagonistas, que son Zambrano y Coronado, innecesaria para la trama en general. Y otra de las cosas es que durante la película te sueltan nombres, te sueltan fechas y lugares, que si tú no sabes la historia, quizás te cueste un poco ubicarte dentro de la realidad, de lo que está pasando, de los sitios, por qué son importantes. Lo que sí me gustó también de la película es cómo narran la realidad peruana. Tanto la forma de hablar, la ambientación, contorno político que se estaba viviendo en esos momentos, creo que quedó muy bien reflejado. No te lo dan tan directamente, pero lo ves a tu alrededor. Otra de las cosas que quizás me hubiera gustado que trabajen un poco más es el final de la película. Como dije, debido a las historias secundarias que también se trabajan dentro de la misma, se hace mucho énfasis de estas al final casi. Y la captura en sí de Abimael Guzmán llega a ser un segundo plano. En general, siento que esta película es buena, está muy bien trabajada. A pesar de los problemas en la historia que ha habido para mí, siento que es debido a lo que yo esperaba de la película. Y es lo que ustedes esperen de la película, lo que al final va a importar si la quieran ver o no. Porque si en verdad esperaban un retrato más exacto de los hechos de la captura de Abimael Guzmán, pues no lo van a tener. Es más ficticia de lo que es real que me hubiera gustado. Aún así es buena. Y sé que tengo pendiente una reseña sobre la película Guardianes rusa. La voy a subir pronto, lo prometo. La vi la semana pasada, pero debido a que estaba afuera no la pude subir. Y también prometo que voy a ver It. Esta película la he dejado un poco pendiente, porque la verdad me asusta un poco. Pero la voy a ver y bien la vea voy a subir la reseña, que creo que va a ser ya más adelante, como dentro de una o dos semanas. Y eso sería todo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, subo video todas las semanas y vayan al cine. Hay buenas películas esta semana.